¿Recuerdan cuando López Obrador dijo que no iba a tirar ni un solo árbol? Esa es la realidad. ¿Recuerdan cuando incluso se atrevió a mentirle al pueblo de México y dijo que iba a plantar árboles? Esa es la realidad. ¿Recuerdan cuando de manera cínica le mintió al pueblo de México diciendo que iba a cuidar el medio ambiente? Esa, esa es la realidad. Evidentemente en Morena no les gusta la ley. Una vergüenza. Querían pasar como unos transformadores y van a pasar como unos destructores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!